Te Quiero Te Quiero Te Quiero Te Quiero Te Quiero Te Quiero Para mí vales más que el oro Mi rico caramelo Si supieras cuánto yo sufro sin tu presencia Estarías a mi lado como mi reina Te quiero, te quiero, te quiero mi amor Te quiero, te quiero, te quiero mi amor Nena, te quiero mucho Pero no puedes ser mía Si tú no vuelves de rasta Juntos vamos a hacer un problema Cuando viene la hora de la disciplina Dos somos unos y tú no sabes, ¿no? Nena, te quiero mucho Pero no puede ser mía Si tú no vuelves de rasta Te quiero, te quiero, te quiero, mi amor Te quiero, tú sabes, tú sabes Que te quiero Te quiero, cosita rica Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mi amor Te quiero Tú eres mi caramelo rico Te quiero, te quiero, nena A mucho Mía Siempre A uno Te quiero, te quiero, te quiero, mi amor